¿Qué tal? Quienes siguen el programa saben que tenemos 12 años viajando por todo el Perú. Ya se imaginarán la cantidad de playas lindas que hemos encontrado en estos recorridos. Mucha gente nos pregunta a veces, ¿a qué playa vamos en verano? Y yo siempre les digo a todos, vayan a Zorritos. Y justamente hoy nos encontramos aquí. Ahora ustedes nos van a decir si tenía o no razón. ¿Dónde se encuentra este balneario? Si estacas al norte y llegas en hora y media. Y si sales de Tumbes, solo son 30 minutos hacia el sur. Kilómetro 1200 de la Panamericana Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!